que tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a splinter cell y bueno estamos nuevamente aquí después del entrenamiento ya estamos como que en camino a la mera mera misión perrona yo lambert lao stein defiede her and lost him to me working with the cia's cooperation lao stein is outfitted with some dermals just like yours that'll be your best lead to fire you didn't answer my question you'll tell you what you need to know ah get ready es bien épico este rollo Locate CIA Agents Blaustein and Madison Agent Allison Madison De Veras Worked covertly in the Georgian Political arena for two years Securing a role in President Blablabla After the coup d'etat She vanished on October 3rd, on October 7th Special Agent Robert Blaustein Was sent in to find her, he vanished On October 11th Bueno, vamos a buscar estos agentitos Save checkpoints Sí, por favor Override Ups Jiji Alguien ya me vio Ups Este No sé ni dónde está Ok, aquí hay una Escalera Supongo que es aquí donde hay que Sí Ya se pone Acá bien siniestra la música Porque me están buscando Open trap Ok Vamos a escabullirnos Un poquito Ah, mira tú La verdad es que me acuerdo Que estaba súper bueno En este juego A lo mejor No entendía muy bien Qué rayo estaba pasando Porque es un rollo Así político Y Político sensual Ah, no Este Pero Pero pues sí Me acuerdo que Que Pues estaba bueno No por nada Sacaron tantos juegos Eventualmente No Ok Ah Ah Hmm Save checkpoints Sí, por favor Ahí Jole No, no es por aquí ¿Verdad? Me iba a quemar el trasero Porque debe ser la De Sam Fisher No te voy a quemar No te quemes Su trasero O O sea que A ver Y Ok Bueno O sea Supongo que ahorita No debe ser así Como que muy Stealthy Pero Pero No te quemar el trasero Sí. Me gustaría decirte. Vamos a sacarte de aquí. No te preocupes. Estoy muy bien como muerto. Estamos buscando a Blaustin y a Madison. Madison estaba en el caballo de Nicolás. Ella estaba en algo grande. Blaustin debería haber pensado. ¿Cómo encontrarla? Blaustin tiene un blanco blanco, un tráqueo de relay para sus epidermas. Está en su casa de su casa, justo en frente de Marevi. Bamburg. ¿Tenemos recursos para descargar a este hombre? Le dije no te preocupes. Lo que la Madison encontró es grande. Ella continuó diciendo que ambos significan guerra. Creo que Nicolás quería... Ya se murió. No. Go. Espera. ¿No era aquí o sí? A ver. West side of the room. Supongo que es aquí. Yay. I better find the black box. Find the Voo, uh huh. killing civilians will result in mission failure. Touching the street will result... What? will result in mission failure plus this apartment east of morby square ok ok este y aquí ay 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 mira tú skylights listo eso es todo creo que si si no se ve nada sin los dedos find the black box ok y donde queremos que esta la black box aquí en el salón de clases uff 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 save checkpoint pues si por favor se me hace que con este pequeño checkpoint aquí le vamos a dejar por este episodio ah doing my best mmm ok bueno vamos a buscar la black box a ver si la encontramos en este episodio si no pues nos va a tocar por ahí este intentarlo después pero wow 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 donde what the hell donde que me vio eso ya se andaba cayendo eh ee 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 O sea que no hay manera de, bueno No hay manera de interrogar a ese señor Supongo que estaban aquí cuando O más bien, aquí es donde Donde debo venir Eso, eso Alguien me vio, no sé quién Ups, tú no has visto nada Unos balazones Debi dispararle, pero pensé que iba a darle al otro lado Bueno Debo estar un poquito más al Un poquito más al pendiente A ver, use computer A note added from computer A ver qué hay Note Sí, Billy Sí, Billy T-map Data stick Mucha lectura BB Envelope, thank you very much I'm sure Tom's Strasburg's Strasburg's Okay The following from Okay T-billy map Ah, eh, bueno Data stick Ah, hay algo aquí What Vamos a ver Detrás de una Wall o algo así Dice No, no, no Vamos a ver Pues no se ve que haya nadie aquí tampoco Eh, no Con cuidado Con cuidado No, no abre la puerta No Aquí en el baño Medical kit Ajá Y ahí ¿Cómo lo uso? Porque ya me metieron unos balazos Gadgets Items Yeah Ok Un poco de stealth Por aquí Oops Wow Ah Mira tú Note edit Hmm Ok Bueno Ahora sí Con este Eh, pues pequeño Development Eh, que estaba muerto este señor Y así Le vamos a dejar aquí por este episodio Muchísimas gracias por ver estos videos No se olviden de darle like De suscribirse al canal Y bueno, pues ¿Qué les parece Splitter Cell hasta ahorita? Eh, le vamos a dejar aquí Pues por esta serie Pero si quieren ver más Pues háganoslo saber En los comentarios Lo jugaron cuando Eran más jóvenes Lo jugaron alguna vez No lo han jugado Si no lo habían visto ¿Qué les parece? Si no les gusta Pues también háganoslo saber Se vale, ¿no? Nos vemos mañana Para un poquito más De algo más Aquí En Danny the Doe Mmm Bye